Reparación de un polímetro Philips modelo OTS-001 Hola amigos de YouTube Aquí seguimos con el tema de la calibración de este polímetro Philips modelo OTS-001 Nos toca en este vídeo regular la escala de intensidades Pero la escala de intensidades de este polímetro si miráis en el esquema que lo podéis obtener en internet por ejemplo en la página de radiomuseum.org que es una página muy buena de aparatos de radio y multímetros y otro tipo de equipo electrónico y que está bastante completa en cuanto a información técnica y esquemas pues veréis que no tiene una calibración de las escalas de corriente que las escalas de corriente son fijas dadas por el fabricante Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer va a ser verificar qué grado de precisión tienen dichas escalas Para eso me he hecho una tablita aquí en la libreta de taller Tenemos las escalas de 30 microamperios 0,3 miliamperios 3 miliamperios 30 miliamperios 0,3 amperios y 3 amperios Entonces me he hecho aquí una tablita para cada una de las escalas Es muy sencillo La escala de 30 microamperios La resistencia de pruebas tiene que ser aproximadamente de 100K La potencia que va a consumir la resistencia va a ser de 90 microvatios O sea que podemos utilizar una de un cuarto de vatio perfectamente Qué lectura tenemos en el polímetro digital Qué lectura tenemos en el polímetro philis Y qué grado de error tenemos Y así sucesivamente en todas las escalas que os he dicho 0,3 miliamperios 3 miliamperios 30 miliamperios 0,3 amperios Y 3 amperios Muy sencillo La única pega es que a partir de los 30 miliamperios Esto es a 0,3 amperios y a 3 amperios La resistencia que pongamos Tiene que ser de 10 ohmios 1 vatio Y de 1 ohmio y 10 vatios Para poder hacer esta calibración Este es el único problema que tenemos en cuanto a potencia de las resistencias Así que vamos a proceder La primera escala La de 30 microamperios Voy a preparar el montaje aquí para hacer la prueba Y ahora después lo vemos Ya he comenzado la prueba Selector en 30 microamperios Selector en corriente continua En este lado Selector de funciones 30 microamperios Como podéis ver Estoy justo en la escala negra de corriente continua Aquí tendríamos 24 microamperios Y aquí tenemos 30 microamperios Y tenemos la aguja justo encima de la línea Para evitar el error de paralaje Y aquí tenemos 29,7 microamperios Así que vamos a tomar nota Y vamos a calcular el error Ya hemos tomado nota de los valores Polímetro digital 29,7 microamperios Polímetro filis 30 microamperios Error menos 1% Y esto está muy 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 bien Muy bien Así que así se va a quedar Así se va a quedar Vamos ahora con la escala de 0,3 miliamperios Resistencia de 10K Ya estoy en la escala de 0,3 miliamperios Podéis verlo ahí Y estoy justo encima de la línea final De la escala de 30 Que 30 en este caso corresponde a 0,3 Y ahí podéis ver el error de paralaje Bastante disminuido Y aquí tenemos 296 microamperios O sea 0,296 miliamperios Entonces Vamos a tomar nota de las lecturas Y vamos a calcular el error Ya he tomado nota de los valores En la escala de 0,3 miliamperios Polímetro digital 0,296 miliamperios Polímetro philips 0,3 miliamperios El error es del menos 1,33% Que está muy muy bien Muy bien Para tratarse de un polímetro analógico Para tratarse de un polímetro analógico Este error de precisión es muy bueno Es muy bueno Y me conformo Ojalá siga teniendo errores así de pequeños En el resto de las escalas Sigamos ahora con la escala de 3 miliamperios Para lo cual necesitamos una escencia de 1K Y potencia 9 milivatios O sea que con una de un cuarto de vatio Nos sobra para hacer esta prueba Vamos a por ello Ya estamos efectuando la prueba En la escala de 3 miliamperios Que podéis ver aquí Aquí podéis ver A ver que me alinee bien con el polímetro Aquí podéis ver que estoy justo encima de la raya final del 30 Que ahora son 3 miliamperios Y que no hay error de paralaje Y aquí en el polímetro digital Tenemos para 3 miliamperios 2,94 miliamperios Vale, pues lo mismo Vamos a tomar nota en la libreta de taller Y vamos a calcular el error que tenemos Ya hemos tomado nota Para la escala de 3 miliamperios Polímetro digital 2,94 miliamperios Polímetro Philips 3 miliamperios Y el error es del menos 2% No está nada mal Me hubiera gustado Que hubiera sido por ejemplo De menos 1,5 Hubiera sido fabuloso Pero bueno Conforme vamos aumentando los miliamperios También aumenta el error relativo Y dentro de lo que cabe Este error está muy dentro de la norma Así que sin problemas No se le puede pedir más A un polímetro analógico No se le puede pedir más O sea que muy bien Muy bien Vamos ahora con la escala de 30 miliamperios Para lo cual necesitamos una resistencia de 100 ohmios Y 90 milivatios O sea que con una de un cuarto de vatio Nos sigue valiendo perfectamente Hagámoslo Ya estamos en la escala de 30 miliamperios Como podéis ver aquí Y nos encontramos Perfectamente alineados Con el final de la escala Y no tenemos apenas error de paralaje Yo no lo veo A ver Que me alinee bien Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Bueno pues vamos a ver lo que dice el polímetro digital 29,57 29,58 estaba antes 29,59 29,58 Seguimos estando ahí Perfectamente alineados A ver que me alinee bien Ahí estamos Perfectamente alineados Encima del final de la escala del 30 Bueno pues vamos a tomar nota de lectura A ver esto se ha vuelto a subir 29,66 29,65 Y ahí seguimos Perfectamente alineados al final de la escala Pues lo dicho Vamos a tomar nota de los valores Y vamos a calcular el error Ya hemos tomado nota de los valores Escala de 30 miliamperios 29,62 miliamperios 30 miliamperios en el Philips Error del menos 1,26% Super, super, super Me conformo Imagino que aquí ha tenido que haber algún tipo de error de paralaje al hacerlo El error de paralaje es el error producido a causa de la incorrección del ángulo físico Del eje óptico Del ojo Del técnico que lee los datos Respecto a la posición de la aguja que indica el valor de medición Para evitar el error de paralaje se utiliza el espejo del limbo De tal modo que cuando el error de paralaje tiende a cero La aguja oculta su imagen reflejada en el espejo Sin embargo, existe otro error Llamado error de apreciación Y consiste en la capacidad del técnico en discernir Cuando la aguja está exactamente colocada sobre la raya de división Este error solo depende de la agudeza visual del técnico Para ver detalles muy pequeños Porque es muy difícil el ajustar la línea con la otra línea y con el espejo Pero bueno, es que me da igual Aunque sea el 2% porque me haya equivocado Y sea menos, mejor todavía O sea que yo, de momento, sigo contento Sigo bastante contento Ahora vamos con la escala de 0,3 amperios Para lo cual necesitamos una existencia de 10 ohmios Y aproximadamente un vatio Así que vamos a buscarla y a ver que encontramos Aquí estamos ya por fin En la escala de 0,3 amperios Es lo mismo que 300 miliamperios Aquí estamos por encima de la escala Voy a bajar un poquito la tensión A ver, a ver, a ver Que me alinee bien Ahí estamos Ahí, a ver, a ver Un poquito, ahí estamos Ahí estamos justo encima del 30 No, estamos por encima del 30 A ver que baje un poquito más A ver, es difícil esto calibrarlo ahí Así Me he pasado Es realmente difícil La mayor parte del tiempo que pierdo Es en alinearlo Ahí estoy en 30 miliamperios Clavado Y aquí tengo 295,2 295,7 295,8 295,9 Vale Estoy un poquito alto Vamos a otra vez a bajar Ahí estoy 295,6 Vamos a tomar rota en la libreta de taller Y a calcular el error Y aquí tenemos ya los datos Escala de 300 miliamperios 295,6 en el digital 300 miliamperios En el polímetro Philips Error Menos 1,46 Bárbaro 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 Estoy encantado de este polímetro A este este momento Estoy encantado Y ahora venimos con la prueba de 3 amperios Si he hecho la prueba de 0,3 amperios rápido Ha sido porque la resistencia se calienta Se calienta y empieza a oler a chamusquina Así que ahora la prueba de 3 amperios La voy a hacer a toda pastilla Necesito una resistencia de 1 ohmio 10 vatios de potencia O más Y tomar rápidamente las lecturas Vamos a por ello Para hacer la prueba en la escala de 3 amperios Colocamos el selector en 3 amperios La escala de 3 amperios Sacamos la banana roja que la teníamos antes aquí en positivo Y la pasamos al conector de 3 amperios Y seguimos con el conmutador en continua Y el polímetro digital Y el polímetro digital colocamos su conmutador en la función de amperios Y sacamos la borna roja que la teníamos antes aquí en la posición de microamperios y miliamperios Y la pasamos a esta otra posición Que es para hacer lecturas de hasta 10 amperios Bueno, pues ahora voy a hacer la prueba a toda velocidad Porque no me gusta someter este polímetro analógico a una corriente tan elevada durante tiempo Así que quiero hacerlo lo más rápido posible Si puedo grabar lo grabo Y si no puedo grabar Pues os tendréis que creer los datos que os diga aquí en cuanto a lecturas del polímetro digital Polímetro philis Y el error que salga Vamos a hacerlo Y que salga todo bien Bueno, pues lo dicho No he podido grabarlo Porque lo he hecho a toda pastilla Y ha sido alcanzar los valores Ajustar Y tomar las lecturas Entonces en el polímetro digital Tenía 2,417 amperios Y en el polímetro philis 2,4 amperios No he llegado al fondo de escala Porque la fuente no me llega a dar los 3 amperios Me da 2,90 y pico Entonces he querido tomar esta lectura Que viene a ser la lectura aquí Casi al final de la escala O sea que me conformo con eso Y me sale un error relativo del 0,7% O sea que perfecto Perfecto Lo que no me gusta Lo que no me gusta es este error de aquí Del menos 2% con la resistencia de 1000 ohmios Así que voy a repetir la Voy a repetir la prueba de la escala de 3 miliamperios A ver si es que yo me equivoqué a la hora de mirar la aguja Que puede ocurrir Puede ocurrir Así que vamos a repasarlo Y si sale menos 2% Pues se queda con menos 2% Pero esta vez quiero hacerlo bien, bien, bien Asegurarme bien, bien, bien Y comprobar este error Porque me parece excesivo Comparado con el resto de errores Estoy repitiendo la prueba En la escala de 3 miliamperios Y ahí estoy perfectamente alineado encima del 3, del 30 A ver, ahí Ahí estoy perfectamente alineado encima del 3, del 30 Y aquí tengo 2.972 microamperios 2.972 microamperios Entonces pues viene a ser aquí como 2.97 2.972 microamperios Voy a calcular el error con 2.97 Y efectivamente, tomando este valor como 2,97 miliamperios Para 3 miliamperios en el polímetro Philips El error es del menos 1% Esto ya me cuadra más con el resto de errores Philips hizo un buen trabajo en este polímetro Dejando esas calibraciones fijas Así que muy bien por Philips Y bueno amigos Pues esto es todo lo que hemos visto en este vídeo En el próximo vídeo Haremos una revisión de la siguiente escala Que es la de corriente en corriente alterna Intensidad en corriente alterna La cual tiene un porcentaje de error Por regla general bastante mayor que en corriente continua Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos al siguiente vídeo Adiós amigos Un cordial saludo a todos